Música 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 ¡Ahhh, ahhh! ¡Me dejó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Esta es la vida, porque no muerdo! ¡Me jaló! ¡Me jaló! ¡Me jaló el cabello! ¡Me jaló! ¡Puchero! ... ¡Puchero! ¡Como saber! ¡Puchero! ¡iveально, iveindas! ¡Esta es la vida, si! ¡No, no! ¡Nejando! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Állate! ¡Se va a acabar, China! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!